¿Qué es la ley de la ley? Absoluta y hasta un año después y ahora se están dando cuenta que haber hecho eso fue el peor error que se cometió porque con ese populismo y esa actitud tomaron una decisión y destruyeron todos los beneficios que esa ley generaba bajo una visión política de que era privatización y por una visión de intereses que no permitió. No permitió lo fundamental. El seguro, queridos amigos, no va a cambiar si no cambiamos la gobernanza. El problema del seguro social es de gobernanza, no de administración. La administración obedece a una gobernanza y la gobernanza que tiene el seguro está contaminada por el sectarismo político, por el clientelismo político, no de este gobierno, de cualquier gobierno. Y si permitimos que los nuevos que lleguen sigan bailando pegados con esa corrupción y con esa irresponsabilidad, no va a cambiar el seguro social. Dice que le dejó un infierno a usted prácticamente. Mire, ojalá el infierno que yo recibí lo hubiera tenido el actual director. Ojalá él no tiene ninguna culpa. Ahí está, miren, los proyectos que nosotros dejamos. Esas colas que usted ve ahorita, esas colas son consecuencias de no haber tomado la decisión que nosotros dejamos lista y que nos pidieron que no la tomáramos. Gracias.